Cuando llegué de Taragüí, estando aquí me aporteñé Diciendo ayer, lo cunumi, al verme así que soy caté Hopo-gaté, saco-pucú, cuadro-cocé, botón-geta Y pantalón, bombilla y té, y zapatú, pera-pona El caté todo me llama, por mi traje de divito Pero yo ni que no soy un compadito, soy un bailarín de chamamé El caté todo me llama, y no sabe esta gente Que siempre primero está corriente, el corazón de té, capé Cuando llegué de Taragüí, estando aquí me aporteñé Diciendo ayer, lo cunumi, al verme así que soy caté Hopo-gaté, saco-pucú, cuadro-cocé, botón-geta Y pantalón, bombilla y té, y zapatú, pera-pona El caté todo me llama, por mi traje de divito Pero yo ni uno soy un compadito, soy un bailarín de chamamé El caté todo me llama, y no sabe esta gente Que siempre primero está corriente, el corazón de té, capé Ha 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 ¡Gracias!